Pues yo creo que es una película como muy elegante, una película divertida, fresca, en donde muestra a un personaje femenino que lleva la voz cantante y que muestra a una mujer libre, valiente, intrépida, que se ve enredada en problemas por culpa de sus hijos, que son más antiguos que su madre. Y por su propio deseo también, es una mujer que explora sus deseos y sus necesidades sexuales, afectivas, y que se deja llevar. Todas las películas llevan mucho tiempo detrás, desde que se plantean hasta que salen. Esta no fue diferente. Sí tuve, es verdad que de entrada tenía un productor detrás, porque la propuesta de hecho fue de uno de los productores, Gerardo Herrero, pero María Luisa Gutiérrez se unió muy rápidamente, entonces había ahí una base para poder escribir el guión. Luego también es verdad que en el guión, que no lo había dicho hasta ahora, pero que tuve un colaborador que es Marcos Mas, que apuntalaba las cuestiones humorísticas y tal, y que también estaba muy bien como para poder discutir, y además hubo muchos cambios en el guión. Muchos. Sí, sí. O sea, todo lo que es la historia principal de esta mujer jugando a tres bandas, surgió después de otras versiones donde eso no existía, donde solo había una relación con un jovencito. Y hasta que me di cuenta de que eso se quedaba muy convencional y que la gracia de la comedia es que sea un poco subversiva, digamos, de lo establecido. Y que tenía entonces que comerme la cabeza e ir un poco más allá. Y luego, lo cierto es que de las, yo creo que de las pelis que he hecho, esta fue bastante fluida en su proceso, tanto porque, digamos que una vez que la película se financió y se podía rodar, pues, joder, creo que tuve un casting como muy, muy, muy bueno, que a los niños hicieron sus pruebas y todo, pero el conjunto de adultos era realmente algo que me jugaba muy a favor. Y luego se dio esta circunstancia de que rodamos en Pamplona por necesidad, digamos, por características de la producción, ¿no? Que se rueda allí porque hay incentivos fiscales y tal. Y esto a nosotros también nos vino bien. O sea, de pronto los exteriores de la película tenían una belleza que en Madrid, si se iban al campo, no iba a hacer esto, con todos los respetos. Yo vivo en el campo madrileño y me encanta, pero, claro, Navarra, esto es una preciosidad. Sí, bueno. Bueno, era un verano... No, pero no, no, no pasamos mucho. No pasamos, no. Fue muy amable el rodaje en ese sentido. No, no, ahí era donde estaba, se estaba fenomenal de temperatura. Si había un sitio para eso, yo creo que era... No, no, Navarra fue espectacular. Bueno, para mí ha sido también el... Yo venía como de hacer pelis bastante corales y de repente asumir un protagonista es como, guau, me da un poco de respeto, ¿no? Pero también me ponía un poco cachonda el hecho de decir, oye, ¿por qué no? O sea, vamos... Y también hay otra cosa que decía mucho, que ya lo he dicho muchas veces, pero le decía a Carmen Maura que de repente un secundario tiene menos opciones que un prota. Un prota, tú tienes muchas escenas, puedes cagarla en dos o tres si quieres. Que, bueno, luego en su totalidad, pues a lo mejor no se nota tanto. En cambio, si tienes dos sesiones de un secundario y si la cagas en una, pues a lo mejor quedas un poco coja. Bueno, yo me agarro a eso como para sacarme un poco de presión, ¿no? A la hora de trabajar. Pero luego también me sentía muy arropada. Muy arropada porque estaba Daniela, porque sabía que ella me escuchaba y que valoraba mi criterio y mis propuestas, porque tenía ese elencaso. O sea, es un sueño hecho realidad. O sea, estar con esos tres pedazo de hombres y pedazo de actores y pedazo de compañeros es, bueno, un sueño. Y luego el resto, el elenco. Quiero decir, que ha sido lo que al principio me daba como un poco de presión y tal. Luego se fue dando de una manera como muy fácil y fuimos entrando y fuimos construyendo. Y como que se fue dando fácil. Sí, 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 se fue construyendo. Es apasionante. Yo creo que esto del cine es increíble. En el sentido de que nunca sabes cómo va a ser, cómo se va a dar de una forma real. Uno puede tener una cierta intuición y eliges todos los ingredientes para que se te dé bien y para construir una historia. Pero luego hay un comportamiento de incertidumbre. Y luego también la magia del resultado final, ¿no? Porque quiero decir, del guión, es como, no sé, como algo de arquitectura, ¿no? De un plano, tienes el plano de la casa, pero luego hay que ir en tres dimensiones y luego ya la ves y le das una vuelta y miras. Luego hay que darle carne, claro. Para mí esto es de los momentos más guays, digamos, es cuando ves, incluso en ensayos, antes de rodaje, cuando ves cómo toman carne. O sea, yo ver a Malena encarnar a esta Clara, que claro que encarnada por Malena además es una tía muy humana, lanzada pero a la vez vulnerable, divertida, porque eso Malena lo lleva, pero eso, que está llena como de riqueza, que se genera una gran simpatía que, ¿sabes? No, 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 totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. ¿Verdad? Que igual, de verdad, ¿eh? Pero como que igual... Ay, qué bonita. Sí, además tener, o sea, y también que haya personajes, ¿sabes? Para actrices de la edad de Malena, además que sea, que el protagonismo esté en ella y en su mundo, digamos, afectivo y personal, ¿no? Que no estén en otras causas, digamos, solo, que trate de... A Malena le gusta cuidar de sus plantas, cantar, bailar y cocinar. ¿Verdadero o falso? ¿Por lo de cocinar? Que no, es que no reconozco tanto. Bailar me imagino que sí. No, falso. ¿Malena? Pero escúchame una cosa, porque bailar, sí, las plantas también. Lo de cocinar es lo que me... Sí, sí, ya está, está muy bien. O sea... Yo tengo que pillar, Malena. ¡Ah! Ah, sí, a medias, a veces... Ok, ok, vale, vale. Muy bien, muy bien. Estaba para ti, Malena, de la mera. Está licenciada en criminología, ¿verdadero o falso? Criminología era... ¿Oria? Sí. ¿En qué es licenciada? En psicología. Sí, sí. Pero te ha puesto la trampa de Sofía, que habla todo el rato de criminología. Para ti, Daniela. Malena ha confesado que en la adolescencia se llevaba súper bien con su hermano Ernesto. ¿Verdadero o falso? Supongo que verdadero. ¿Malena? No. Falso, te llevas falso. ¿Qué adolescente se lleva bien? Bueno, es verdad, es verdad. ¿Qué adolescente? Parece que falta de psicología. Y la última, Malena. Daniela se considera una yogadita. ¿Verdadero o falso? No tanto, creo, ¿no? ¿O sí? No. Ah. Bien, bien, bueno. ¿Vas a subir? Yo gasté ella, yo gasté ella, yo hago pilates. Oye, 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 los que estáis ahí atrás, que el 1 de julio se estrena Mamá no en redes. Así que por favor, ir al cine porque se está fresquito, se está bien y vais a ver una comedia divertida, fresca y muy chula.